En las elecciones presidenciales de primera vuelta que se llevaron a cabo el 29 de mayo se encontraban habilitados para votar un total de 1.319.838 ciudadanos, sin embargo solo ejercieron el derecho 619.634. Gustavo Petro ganó el 29 de los 30 municipios de Córdoba con más de 300.000 votos y en segundo lugar quedó Federico Gutiérrez con más de 170.000. El ingeniero Rodolfo Hernández ocupó el tercer puesto en el departamento con 95.000 votos y Sergio Fajardo obtuvo el respaldo de 9.896 votantes. Desde la registraduría aseguran que solo el 46,94% de las personas habilitadas para votar en Córdoba acudieron a las urnas, representando esto un abstencionismo que supera el 50%.